Y no puede faltar el corrido Para todos mis hermanos de mi guatelita Y con un exquisito sabor Acosta Cántalo mi hermano Dieguito Con sentimiento para el señor Óyelo Me dicen que hay una bella ciudad Yo ahí quiero ir Y tú En voz eterna La felicidad Ahí quiero ir Y tú Jesús las mansiones Nos fue a preparar Yo ahí quiero ir Y tú En donde la muerte No puede llegar Allí quiero ir 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 Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir tú De perla a sus puertas, un mar de cristal, yo ahí quiero ir, tú Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero ir, tú Ahí los que moran, jamás morirán, yo ahí quiero ir, tú En donde termina, con bojas y afán, ahí quiero ir, tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir tú ¡Gracias!